Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Chocato eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vente, dame el goreo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido y ¿qué les parece? Si nos vamos rapidísimo a esta cápsula de información Y regresamos Retinación a la lista de reality shows Que veremos en el 2018 y parte del 2019 Exatlón en TV Azteca TV Azteca prepara la segunda temporada De uno de los programas más exitosos Ahora bajo la conducción, por supuesto De Antonio Rosique Que aunque digan que no Si va a estar ahí, por supuesto Entre los participantes Podría estar Aaron Díaz Exatlón Telemundo Telemundo está por estrenar en este mes En la versión hispana De este exitoso reality De deportes Cuatro elementos Segunda temporada Exatlón ya no la tendrá tan fácil Ya que el reality de Televisa Tendrá una segunda temporada Justo cuando ellos también inician Mira quien baila A finales A finales de este mes Se estrena la nueva temporada Que se verá de manera simultánea En Televisa y en Univision La Academia A partir de ayer Ya nos dimos cuenta Está un nuevo reality Está el regreso de la Academia Con una nueva generación Y con los jueces Horacio Villalobos Edith Márquez Edwin Luna Y Arturo López La Voz México En octubre veremos La nueva temporada De La Voz México Bajo la conducción De Lele Pons Y por supuesto Un reality Muy reconocido La Voz Kids México El próximo 2019 Veremos este reality Conducido por Yuri Y en el cual también estarán Carlos Rivera Y Lucero La Voz Telemundo Ahora Telemundo Apostará por una versión Para adultos Y entre los coaches Confirmados Está Alejandra Guzmán MasterChef México México también tendrá Una nueva temporada De este reality Conducido por Anette Michel Y por supuesto Dedicado a la cocina Patinando por un sueño Aunque todavía No se confirma La fecha En la que aparecerá Este reality show Ocupará Al parecer El horario vespertino De Televisa Jacqueline Bracamontes Sale de netas divinas Así es Y es que resulta Que ahora se comenta Pues que Jacqueline Está fuera del proyecto Vamos a poner Los antecedentes Y es que la actriz Y conductora de televisión Aseguró en su momento Que su incorporación Al programa Netas divinas Representaba un nuevo reto En su carrera Así es Esto a partir Del 23 de abril Cuando debutó En la pantalla A través de este talk show Con Concelo Duval Natalia Tellez Y Daniela Magún A través de la columna De Alex Caffey Él confirma Que en netas divinas Está buscando Quien reemplace A Jacqueline Bracamontes Y es que ya no se presentó A las grabaciones De dicho programa Y bueno Ella estaría alternando Los proyectos Pero ya no va a estar Así que decidió Abandonar la emisión De U Y la producción Cuentan Ha continuado grabando Desde la ausencia De la conductora Y actriz Les recuerdo Que estoy en todas Las redes sociales Como Alejandro Zúñiga O Alejandro Zeta Radio Suscríbanse A mi canal de YouTube Y nos vemos La próxima semana Para todo incluido Les informó Alejandro Zúñiga Y ya estamos De regreso Aquí en su programa Y antes de decirnos Repítanle a las personas Que obviamente Han estado apareciendo Sus datos Pero a veces No le ponemos Como mucha atención Y necesitamos escucharlo Sus redes sociales La página del proyecto Para que la gente Que esté interesada Y que puedan Pues apoyen Bueno La página del proyecto Es www.centraldemuros.com Y Came La mía es Este Es Came Moreno Instagram Y www.camemoreno.com Eso pues Entren En verdad Vean Han estado apareciendo Imágenes Y en verdad Se ve espectacular Que si se te antoja Ya verlo ahí De frente Y ver como se ve Todo más impresionante Aparte Como mencionabas tú Un muro de 30 metros Y dices Wow Pero Entren a sus redes sociales Síganlos Si pueden apoyar Si conocen a alguien Que quiera apoyar Y que pueda apoyar Pues adelante Que los contacten Muchas gracias También al Hotel María Condesa Por permitirnos Una vez más Estar aquí Desde sus instalaciones Y nosotros nos despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Encantada Y no nos crean Vayan a ver si es cierto Todo lo que les estamos platicando Más fácil ¿Verdad? No me hagan caso a mí Vayan y véanlo Muchísimas gracias Muchas gracias por todo Y ojalá puedan apoyar Es un gran proyecto Y nosotros nos despedimos Y sigan aquí La programación de Cadena H Y la tele que uno Siempre llaman Siempre llaman Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana Siempre llaman Siempre llaman Baby Hoy no vamos a dormir Nathina Hoy no vamos a dormir Nathina Yeah Te llaman Porque no me llaman Baby Baby No vamos a dormir Chau Chau